Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos Prende el murciélago, la madre del que hoy no veo y me emborracho Bebé manda a location, a picture en el mi de colección Fototual con buidame mención, hoy tengo mala intención Bebé manda a location, a picture en el mi de colección Fototual con buidame mención Woooh, hoy tengo mala intención Woooh, y hoy no quiere ahora de llegar No creen los hombres, es una desconfiada Soltera pero dice que ya es casada Pero eso cambia cuando vayas buscando Mucho creepy en la mochila Y las tajas en mis pupilas griten Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome Carro, tú estás mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Me demanda lo que son A Twitch en el ID de colección Total con we, I'm in the show Hoy tengo mala intención No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Yo te tiro un call Pongo el bate rey y no es el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es el de béisbol Pero Barbie no es el de béisbol Baby, mamá